¿Me puede decir algo para la filmación? Karina Machuca Sí, mucho Estamos viendo... Bienvenida, bienvenida a nuestro canal de 21 Estamos viendo Newcom Newcom Es un voleibol adaptado para personas adultas desde 40 años hasta 70 Tiene la base en el voleibol tradicional nada más que en esto la pelota se agarra como están viendo con las dos manos y el saque es de abajo y el cometido es hacerle tanto al equipo contrario Estamos en el Club Social Paisandú En el Club Social Sanducero donde hacemos las prácticas Club Social Sanducero, bien ¿Desde cuándo están aquí? Desde marzo de este año hace 6 meses que estamos formando este equipo que se llama Los Halcones y bueno, hemos ido a torneo y eso hemos tenido mucha experiencia y bueno, estamos formando y llamando a la gente a que venga y que pruebe y que conozca esta disciplina que es muy linda la verdad que es algo nuevo y muy... ¿Ha tenido buena aceptación? Sí, 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 sí ha tenido buena aceptación y bueno, de a poco la gente se va arrimando y conociéndola y una vez que la conocen les entra esa adrenalina porque uno piensa que después de los 40 o 50 ya no puede hacer más ningún deporte y está el Newcom que es un deporte que te lleva a tu juventud a sentir esa adrenalina que sentía que sentía ¿Cómo descubriste la disciplina en tu caso? En mi caso, porque yo fui jugadora primero ¿De vole? De voleibol y después empecé a jugar a Newcom porque es nuevo acá en Paisandú también y bueno, ahí me estudié para ser entrenadora y bueno, lo logré y acá estoy dirigiendo el equipo Los entrenamientos son lunes, miércoles y viernes a partir de las 19.30 Los días de práctica no ahora hay otro horario lunes, miércoles y viernes de 14 a 16 y después lunes, miércoles y viernes también de 19.30 a 22 No es que son esas horas de práctica uno puede venir 19.30 hasta las 20 o hasta las 21 uno tiene para elegir hasta las 22 siempre estamos acá entonces digo, por ahí vienen 7 y media y se pueden quedar hasta las 9, 8 y media o se pueden quedar hasta las 10 o sea, el tiempo no maneja ni el jugador no hace Para sumarse a esta actividad tienen que llamar un número comunicarse contigo Sí, tienen que llamar al 092 28 41 83 y bueno, ahí yo les explico primero le pido que vengan para que la conozcan porque el tener la pelota en la mano te da otra sensación te da otra energía no es lo mismo que te lo explique así en frío como bien dicen ¿Esa no es Elena? Elena Sí, sí Entonces una vez que vienen y tienen la pelota en la mano y empiezan a jugar ya es otro sentimiento la sensación me da esa adrenalina y es un problema No tiene un gran desgaste físico No, no tiene pero hay que estar atento y... Tenés que estar atento claro, estar en movimiento te hace trabajar mucho la mente te libera el estrés tenés un grupo donde hacés compañeros conocés gente cuando vamos a torneos ahora nomás hace 15 días fuimos a Argentina a un torneo y bueno y conocimos a cuadros de allá ya hicimos amistad y ahora nos vamos a San José 310 Han viajado varias veces y me contaste Sí, sí, sí fuimos a Fray Bento el 19 de noviembre nos vamos a estar con el bosque entonces digo abrió muchas puertas a conocer gente a conocer lugares a confraternizar a tener amistades y obviamente disfrutar del miocas ¿Se puede saber? ¿El número de personas que concurren? Es más ya de bueno que a veces tengan imposibilidad de venir digamos, ¿no? Seguro, acá ¿El grupo en general cuántos son en total? Y somos entre los dos grupos ahora somos 18 personas Pero recién arrancó este año Y arrancó hace 6 meses sí, en marzo ¿Sabés dónde surgió el deporte? ¿La disciplina? Sí, surgió en Estados Unidos después se fue trabajando a pero donde surgió mismo fue en Estados Unidos no me acuerdo la fecha pero ¿Ya hace años? Sí, sí en 1800 y algo Sí, sí, sí Claro, no tenía la misma regla que tiene ahora porque se fue actualizando vamos a decir actualizando y y bueno hoy por hoy digo tenemos el reglamento de FEBA que es lo que nosotros ¿En qué otros lugares de Uruguay se juega? Se juega tenés en Salto Tacuarembó bueno acá Paysandú y para el lado del sur ya hace más tiempo que se está jugando aproximadamente el cuadro que hace siete años están jugando lo que es el Maldonado Montevideo han venido el Durazno han venido el cuadro de Durazno El voleibol es un deporte muy fuerte también el tradicional en Argentina y en Brasil Claro Que también supongo que deben tener esta versión Claro en Argentina ya hace como quince años que está implementado el Newcom y son maestros vamos son maestros y en Brasil también digo acá nosotros en Paysandú recién ahora era dos años que se venía implementando pero le cuesta a la gente entender porque es similar al voleibol pero eso es muy fuerte tiene mucho impacto pero pero no es así por eso yo siempre insisto que vengan a una práctica que vengan y que vean a veces recibir un pelotazo obvio porque eso es bastante accesible como Claro no es tan fuerte como el que juega por ejemplo que a mí yo soy aficionado al timpón o al tenis de mesa claro es un deporte que cualquiera lo puede jugar obviamente tiene que estar en un nivel parecido al otro para que sea más parejo claro y acá yo estoy jugando mixto ahí se puede jugar femenino o mixto nosotros tenemos cuadros mixtos hasta ahora estamos tratando de armar un femenino con las otras personas que vienen en el otro horario vamos a ver si armamos un cuadro femenino así que son los halcones el nombre los halcones ¿cómo surgió el nombre? y por votación sí porque queríamos ponerle un nombre de algo y digo bueno el halcón ¿qué significado tiene el halcón? y es que siempre está en alto mira la presa y va entonces como que le dimos bueno voy a pasar un número de contacto nuevamente ¿me reentrás? 092 28 41 83 bueno muchas gracias gracias a ustedes